Vamos a grabar al Ente Contaminado. Hola, soy Rupert. Bueno, ya sé, ya sé. ¿Cómo que ya hagan atención? ¿Qué pasa a la pizza? ¿Qué pasa con nadie? Vivo hoy en directo y vi el encuentro de los monstruos de la tecnología. Puede de puta madre. Ahora ya presentaré un invito, tío. Hola, mirad. Soy el invitado misterioso, como siempre. Sí, tío. Yo tengo que estar en los grandes encuentros. ¿Alguien? Sí, sí, salen las cosas. ¿Tienes el maravillo? El maravillo. ¿Tiene el disparador? ¿Tiene el disparador? Si el disparador tiene el... Otro grande... No. Cuidado, cuidado. Un incorporado ya. Está bien, porque está así. ¿Qué pasa? Te lo que puede pasar a cualquier sitio. No, 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 no. No, no. Oye, ahí, en realidad preparándose... ... para ese plástico. Oye, esto ya queda un poco extraño, eh. ¡Qué lujo de puta, me viste! Esperábamos más de tres. Traigo eso y lo que tenemos preparado. Pero vieja, el cargoro, lo suponía. La cáncer. Preguntan. Por sacármete a él. Yo este sitio se lo voy a hacer al último que venga. Compre mascarillas. Pues ya te has pedido la ronda de regalos. Mira lo que acaban de regalarles aquí a la mire. Sí. Hace mogollón. Hace mogollón. Por fin. El encuentro. Correos. Con lengua. Con lengua. Ahora curre. ¿Qué pasa? Estos mogollón. Voy a llorar. No metas mano. Oye, el égoda se transmite por favoritos. Mucho cuidadito. A ver, veas tú. Sé que tú no estás despertado que te ibas pegando. En el año. En el año 24 por ahí. Inmortalicemos ese momento con una gran productividad. Esto salió hace dos años. Y esto salió ayer. Y aun así no lo han podido sacar bien. En modo productividad. Gavira for all. Gavira for all. Esto es lo que pasaría si yo decidiera un móvil. Que llevo dos años tarde y aun así lo hago mal. ¿Sabes? Ya está. Chemi for all. Chemi for all. Chemi for all. Chemi for all. Filipininho. Fino. Extra fino. No tengas miedo. Pues hay. Pues hay. Tienes ¿no? Un SD. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.